Mañana volvemos al móvil, tenemos una nueva propuesta teatral, contanos Nadia. Gracias Victoria, bueno me vine hasta el Teatro Solís, ya voy a saludar a una actriz uruguaya, Florencia Zabaleta, porque se reestrenó una obra que fue un éxito, así que los que se la perdieron, Estudio para la Mujer Desnuda, pueden venir a verla. Sí, reestrenamos hoy a las 21 horas en el Teatro Solís, esta obra que hicimos el año pasado, hicimos 12 funciones con localidades agotadas y un poco a pedido del público, teníamos que volver, hubo mucha gente que se quedó sin verla y que nos preguntaba cuándo volvíamos, obviamente por las actividades de la comedia durante el año era un poco complicado, pero en el Consejo Artístico y Gabriel Calderón específicamente como director de la comedia, pensó que era bueno volver con esta obra y abrir la temporada 2023 de la Comedia Nacional. Florencia, contanos un poco de qué va la obra, para el que todavía no sabe de qué se trata, porque tiene un mensaje y aparte lo veníamos hablando fuera de cámaras, que solamente de ver las imágenes de algunas escenas ya como que te impacta, ¿no? Sí, la obra es una versión para la escena de Leonor Courtois y Laura Pouso sobre la novela de Armonía Somers, La Mujer Desnuda, que se editó en 1950 y que generó un escándalo en Montevideo porque era una maestra contando que una mujer de 30 años, que se llama Rebeca Linke, en su cumpleaños, como no sucede nada, se corta la cabeza y se la vuelve a poner y sale desnuda caminando por el bosque. Y su desnudez escandaliza a un pueblo y termina con un final trágico. Lo que nosotros empezamos a trabajar con Leonor en la investigación que hicimos en este proceso fue obviamente sobre la desnudez y qué significa la desnudez más allá del cuerpo y sobre todo sobre la libertad, ¿no? ¿Por qué esa mujer genera lo que genera? ¿Qué es lo que pasa en los otros que quedan tan interpelados frente a su libertad? Trabajamos sobre el deseo también y en ese proceso se fue armando esto que llamamos Estudio para la Mujer Desnuda, que también habla un poco de la imposibilidad de representar la novela. Entonces, en esta idea como de boceto vamos imprimiendo imágenes, sensaciones y también es un ritual y también es una invocación para que Armonía nos acompañe en este intento de llevar a escena su obra. Florencia, el personaje de Rebeca lo interpretás vos. Bueno, venías contando lo que generó, pasa por el año 50, una mujer desnuda. ¿Y cómo vivimos hoy el tema de la desnudez? ¿Con más naturalidad o todavía no? Yo creo que sí, yo creo que también lo que la gente puede esperar es sorprendente. O sea, hay un factor sorpresa de cómo aparece el desnudo. Y sobre todo, no quiero dejar de decir esto, que estamos muy acostumbrados a los desnudos o a los cuerpos tanto de las mujeres y de los hombres, pero especialmente las mujeres muy sexualizados, muy eróticos. Y no aparece así el desnudo de Rebeca Linke en esta obra, o por lo menos en nuestra versión, en lo que nosotros queremos hacer. Yo interpreto a Rebeca, que además está representada por otras dos mujeres que tienen otra edad, otra experiencia, que son Eva y Gradiva, interpretadas por Roxana Blanco y Alejandra Wolf, que vienen a formar esta tríada de la mujer que quiere liberarse y las otras no, la ayudan. Es como un poco eso lo que trabajamos. Pero creo que a nivel de repercusiones, el público, lo digo además como actriz primero que nada, más allá del personaje, porque también en la obra aparecen varios planos, aparece Rebeca Linke, pero aparece en un momento la actriz hablando. El público ha respondido con un respeto y con un cariño y sobre todo con una identificación. Lo que a mí me ha pasado, por lo menos que me han escrito muchas mujeres diciendo, gracias por ese desnudo, es un desnudo que yo quisiera hacer, pero no ese desnudo del cuerpo y de la piel, sino esa vulnerabilidad, esa honestidad que implica el desnudarse. En un punto es decir, bueno, soy vulnerable, soy esto, y en un punto también soy una idea, la idea que vos te haces de lo que yo soy. Hay una imagen, bueno, cuando termina, sin contar todo, ¿no? Pero bueno, cuando termina la obra que se da, ese momento en que vos salís a la escena desnuda, y todo con fuego y la gente cerca mirando, que me imagino que debe ser para vos como actriz también ese momento especial. Sí, en el principio de la obra se habla de poder mirar las estrellas y el vínculo que tenemos en la contemplación con las estrellas, y que la obra cierre de alguna manera pudiendo hacerse eso y haciéndose en un ritual colectivo con el público, creo que es un momento un poco mágico y que estamos necesitando. La obra tiene muchos momentos de contemplación, así que es un lindo espacio y un lindo tiempo para suspendernos, para quedarnos ahí y evitar todo esto de las imágenes. Estamos todo el tiempo con el celular, con todo hiperestimulado, y creo que la obra nos lleva a otro lugar, al contacto con la naturaleza también. Nuestra escenografía, que no es una escenografía, es el teatro desaforado, el teatro vacío, el teatro desnudo, tiene pocos elementos y los elementos que aparecen tienen que ver con la naturaleza y en un vínculo directo con nosotros y con nosotras. Así que me parece que es un lindo regalo que nos podemos hacer. Bueno, para los que quieran venir, vamos a repasar ya antes del cierre. Hora, días que están y cómo hacen para comprar las entradas. Perfecto. Las entradas se compran en Ticantel o también en la boletería del Teatro Solís. Vamos a hacer 11 funciones únicamente, así que no se duerman, porque se pasa rápido, son cuatro fines de semana. Pueden entrar en la página tanto de la Comedia como del Teatro Solís para ver las funciones. Los jueves, viernes y sábados vamos a las 21 horas y los domingos a las 19 horas. Y además tenemos beneficios para que nadie se pueda quedar afuera del teatro. Los domingos, los mayores de 60 entran gratis y los viernes, los menores de 21 entran gratis. Así que para todos los gustos. Bueno, no hay excusas entonces para venir. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos entonces a Florencia Zabaleta contándonos todos los detalles de esta obra y con descuentos, así que no hay excusas para que puedan venir. Tremenda propuesta. Gracias, Nadia. Buen fin de semana.